En el ambicioso programa de vías de alta capacidad del gobierno de Castilla-La Mancha, las ciudades en expansión suponen un gran reto. El rápido crecimiento de la ciudad de Toledo está dejando obsoletas sus comunicaciones radiales de carreteras convencionales. Con la nueva ronda suroeste de Toledo, la capital regional consigue unas infraestructuras a la medida de sus necesidades. Como nudo de comunicaciones. Como espacio urbano dinámico. A la altura de su futuro. Con la ronda suroeste y la futura ronda este, se va a cerrar una completa circunvalación de alta capacidad en torno a la ciudad. En un itinerario de más de 23 kilómetros entre la autovía de Castilla-La Mancha y la autovía de Los Viñedos. La ronda establece nueve enlaces con la red de carreteras para dar acceso a los municipios del entorno de Toledo a las comunicaciones de alta capacidad. La ronda suroeste es una vía de dos calzadas, una para cada sentido de circulación, separadas por una mediana. 44 estructuras que dotan a la ronda suroeste de permeabilidad en un territorio con una compleja orografía. La más emblemática, un ambicioso viaducto de más de 300 metros sobre el tajo que evita cualquier alteración de su cauce. Las especiales medidas correctoras del impacto ambiental han permitido una mejor integración de la obra en el entorno. Un reto para la ingeniería superado con éxito. Y un gran esfuerzo del gobierno regional para satisfacer las necesidades de comunicación de Toledo. Hoy, la conectividad y el desarrollo de la periferia de Toledo está garantizada. El núcleo urbano verá reducida la congestión de tráfico. A partir de ahora, la comunicación norte-sur de la provincia y los desplazamientos de largo recorrido serán más cómodos y rápidos. Un territorio y miles de castellanomanchegos mejor comunicados que nunca. Ronda suroeste de Toledo. Una apuesta por el futuro de la región. Castilla-La Mancha invierte en progreso.